Gracias César, pues regresamos también al Senado de la República, pero ahora con Elizabeth Robles, quien nos informa sobre los trabajos de la reunión plenaria de Morena en el Senado, que están programados para el día de mañana 31 de agosto. Adelante Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saludo desde el Senado de la República, donde ya se alistan los detalles de la reunión del Grupo Parlamentario de Morena, que se llevará a cabo este jueves 31 de agosto en la antigua sede del Senado en Jicotencatl número 9, a fin de definir los temas que habrán de impulsar en su agenda legislativa en el próximo periodo ordinario de sesiones. Se prevé que a este encuentro asistan la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, así como la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, cuyo nombramiento está pendiente por ratificar por el Senado de la República. Asimismo, se espera que también arribe el director del IMSS, Zoe Robledo, y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Finalmente, es de comentarles que también se va a colocar una urna donde las y los senadores de Morena elegirán a su propuesta para presidir la mesa directiva del Senado de la República, que recordemos, le corresponde a una senadora presidir este órgano de gobierno y tenemos conocimiento que hasta este momento se han registrado para participar de este proceso interno cuatro senadoras de Morena. Hasta aquí mi reporte, volvemos al estudio. Muchas gracias, Elizabeth Robles, por este reporte tan completo. Pues ahí tenemos estos trabajos que se están desarrollando en estos momentos en ambas cámaras del Congreso, pero aún tenemos mucho más. César.